Ella es Eliana Castillo, gracias Eliana por estar con nosotros esta mañana desde la Amnistía Internacional, ¿Cómo amaneces? Muchas gracias a ti Edith y a todos ustedes por la oportunidad de conversar sobre estos importantes hallazgos. Eliana, bueno, comencemos por esos hallazgos, ¿cómo fue esta investigación? Ustedes han documentado y ayer ya denunciaban que la periodista Nuria Piera de República Dominicana ha sido afectada por Pegasus. Quisiéramos saber todo el proceso, la gente le gustaría saber cómo se hace, cómo se determinó, cuál fue el alcance de esa investigación y digamos que lo que les anima a hacerla. Gracias Edith. Efectivamente Amnistía Internacional ha estado investigando el uso de Pegasus, que es un software de espionaje bastante invasivo que le otorga a la persona que lo utiliza o control absoluto sobre el dispositivo sobre el cual se utiliza un completo control sobre la información, sobre las cámaras, sobre la posibilidad de escuchar audio. Y considerando lo grave y lo peligroso de este software, nuestra organización ha estado investigándolo desde hace ya varios años. En el caso de República Dominicana, esta investigación comenzó el año pasado a partir de una gran preocupación de que el software quizás hubiera estado siendo utilizado en contra de periodistas y personas defensoras. Y es a partir de esa hipótesis que hemos comenzado esta investigación. Meses después de ello podemos confirmar que la periodista Nuria Piera fue objeto de uso de este software. Su dispositivo fue infectado con Pegasus en tres ocasiones, entre 2020 y 2021. Hemos encontrado indicios de activación de procesos que ya hemos vinculado a Pegasus a través de nuestra amplia investigación alrededor del mundo, alrededor del 20 de julio de 2020. Y también hemos encontrado indicios de uso de Pegasus alrededor de septiembre de 2021, alrededor del 8 de este mes y el 1 de octubre de 2021. Es decir, que entre 2020 y 2021 hemos encontrado evidencias de que el dispositivo de Nuria Piera fue infectado con este software. Efectivamente, desde nuestra perspectiva, el uso de este tipo de software de espionaje que se utiliza hasta este momento, podemos contar en al menos 18 países en contra de periodistas, no sirve otro propósito más que buscar silenciar, que buscar intimidar y que buscar controlar el uso de esta palabra y de los periodistas en los países donde se usa. Eliana, buenos días. Germán Marte por aquí te saluda. ¿Qué tal? Aunque se ha detectado, se ha comprobado que el aparato de teléfono de Nuria estaba infectado, vamos a decirlo así, por este sistema de espionaje, es el que ya se comprobó. ¿Pero hay la posibilidad de que otros comunicadores también hayan sido espiados a través de Pegasus? No descartamos la posibilidad. La realidad es que luego de haber analizado docenas de dispositivos, si bien a través de nuestra metodología forense independiente solamente hemos podido confirmar este caso, hasta este momento no descartamos la posibilidad de que sí haya otros casos de uso de Pegasus. Y es por esto que también invitamos a todas las personas periodistas, defensoras de derechos humanos que tienen algún temor de que quizás hayan podido hacer o ser objeto de vigilancia digital, que por favor contacten a nuestra organización aliada Access Now. Facilitaremos los contactos para ello, porque la realidad es que Pegasus, a través de las investigaciones que hemos hecho en otros países, no suele por lo general ser utilizada en contra de una persona. Es una amenaza para todas las personas que ejercen el periodismo en el país. Saludos Eliana, Indira Suero por aquí. Quisiera preguntarte sobre los dispositivos, estos dispositivos móviles que se utilizan independientemente Android o iPhone. ¿Hay alguna diferencia al momento de explorar, de analizar los datos en uno y otro, al menos para esta investigación? Sí, hay algunas diferencias desde la perspectiva de la metodología forense. Y creo que aquí es importante destacar que cualquier persona usuaria de Android o de iPhone puede ser objeto de vigilancia a través de Pegasus. Sin embargo, nuestra metodología forense ha sido desarrollada para poder explorar con mayor certitud indicios de uso de Pegasus en usuarios, usuarias de iPhone. También creo que es importante destacar que en los últimos meses la compañía Apple ha anunciado en varias ocasiones que ha obtenido información de que Pegasus ha sido utilizado en contra de personas usuarias de aparatos de Apple. Y me parece importante destacarlo porque en el contexto de la investigación de República Dominicana y en específico la información que pudimos obtener de los dispositivos de Nuria Piera, pudimos confirmar que efectivamente su teléfono fue destacado por Apple como uno de los aparatos que había sido potencialmente objeto de vigilancia digital utilizando este software. Por lo que dices, no hay ningún aparato seguro, ni Apple ni Android, ninguno. Con Pegasus lamentablemente es un desafío porque como les mencionaba al inicio es un software bastante invasivo que puede ofrecer acceso a cualquier dispositivo sin importar el sistema operativo que tenga en el caso de Android o iPhone. La mejor manera de protegerse en contra de Pegasus es que las autoridades dominicanas hagan una investigación al respecto. Teniendo en cuenta la naturaleza del software, quiénes son las personas que pueden tener acceso a este software y cómo se ha utilizado en otros países, no hay muy poco que cualquier persona de forma independiente pueda hacer. Poner el teléfono en el modo avión, poder cambiar de aparatos, puede ayudar hasta cierto punto. Pero mientras la amenaza de Pegasus continúe y no haya información objetiva, clara y concisa sobre cómo se está utilizando, quién lo está utilizando y bajo qué criterios se está utilizando cualquier persona periodista y persona defensora en el país, puede ser objeto de ello en cualquier momento. Debo decir, Eliana, que ustedes se acercaron tanto a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Interior y Policía, a otros organismos del Estado. ¿Han obtenido respuesta, por favor, los términos de las respuestas que han recibido por parte del gobierno dominicano? Sí, como parte de nuestro proceso de investigación, esto es parte de cualquier investigación que el Instituto Internacional conduce, contactamos a las autoridades del país en cuestión para ofrecerles la oportunidad de conocer los hallazgos de la investigación de primera mano y ofrecerles la oportunidad de responder. En este caso no fue la excepción, contactamos a varias instituciones del gobierno dominicano y hemos solamente recibido respuesta al momento de publicación, como señalaba desde la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Interior y Policía. En el caso de la Procuraduría General, la respuesta que hemos recibido es que desde la toma de posesión de la persona incumbente de la Procuraduría General de la República en este momento, en agosto de 2020, Pegasus no ha sido ni comprado ni utilizado. Sin embargo, indican la apertura a realizar una investigación sobre estos hechos, siguiendo la normativa legal dominicana. Si bien recibimos esto con bastante agrado y nos parece que es importante saludar esta disposición de investigar, sí llama la atención que a partir de nuestra evidencia, como señalaba, el dispositivo de Nuria Piera fue infectado en 2020 y en 2021. Entonces me parece importante desde nuestra organización que se pueda investigar a partir de qué entidad sea estatal o de otra naturaleza se pudo utilizar este software en contra de Nuria Piera. ¿Y por qué? Porque como mencionaba anteriormente, es importante poder aclarar esto. Es una obligación del Estado, no solamente bajo el derecho internacional de los derechos humanos, sino también para poder garantizar la libertad de prensa en el país. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y creo que es importante destacar el valor y la importancia de las personas periodistas para proteger los derechos humanos. En el caso, perdón, en el caso brevemente del Ministerio de Interior y Policía, si bien negaron el uso, haber hecho uso o adquisición de Pegasus desde agosto de 2020, desde nuestra perspectiva nos parece que pudiéramos, hubiéramos esperado haber recibido mayor información al respecto y no solamente referirse al periodo de agosto de 2020, debido a que como mencioné, hay evidencias de que el software fue utilizado en 2021. Miriam Germán, la Procuradora General de la República, ha respondido mediante una carta de dos páginas a Amnistía Internacional, donde le muestra la disponibilidad a Nuria Piera para que si ella quiere se acerque para hacer una investigación, porque es a instancia privada. Miriam Germán condena el uso de este tipo de procedimientos para espiar periodistas o defensores de los derechos humanos o cualquier persona al margen del mandato de un juez. También la investigación abordó al jefe de la Policía Nacional. En el caso del jefe de la Policía Nacional, tenemos entendido que no hubo respuesta. No, desafortunadamente no recibimos respuesta de la Policía Nacional. Es bienvenida en cualquier momento. Esperamos que las demás autoridades que no tuvieron la oportunidad de responder puedan hacerlo, porque al final del día se trata de poder aclarar quién usó Pegasus y por qué. Pero si nos consta una documentación por parte del Ministerio de Interior y Policía, el Ministro de Interior y Policía ha manifestado, en el caso del Ministro de Interior y Policía, él ha manifestado que rechaza, que el gobierno dominicano ha dicho a nombre del gobierno dominicano, rechazamos la incursión ilegal y irregular en cualquier tipo de teléfono, en particular de esa periodista. Más adelante le mostramos completa, mañana probablemente, la documentación, digamos, que sustenta todo este procedimiento con respecto a las cartas. Quisiera preguntarte un detalle que me parece que es crucial en este caso. ¿Cómo opera Pegasus? Es decir, se supone que lo compran los gobiernos. En este momento, si el gobierno dominicano, porque Pegasus se anunció que República Dominicana lo había adquirido, antes de llegar Luis Sabinader al poder, entonces lo anunció a un periódico israelí. Aquí mismo dimos cobertura. Yo pude tener la oportunidad de entrevistar a la directora para América Latina de Amnistía Internacional, pero no se sabía quién lo tenía. En este momento, el gobierno dominicano, las instancias consultadas, han dicho que no saben quién tiene Pegasus. Si el gobierno dominicano hoy quisiera saber dónde está Pegasus, se supone que puede hablar con la compañía y si ese es un equipo que funciona para siempre o necesita como una actualización, como pasa con la mayor parte de este tipo de instrumentos. Efectivamente. Nos parece importante que las autoridades dominicanas puedan investigar, porque como tú señalas, Edith, Pegasus es un software de espionaje de alta escala, para decirlo en palabras bastante directas. Es un software que solamente desarrolla la empresa NSO Group. Para poder adquirir el software, hay que acercarse a la empresa NSO Group, que recalco no respondió a nuestra solicitud de información al respecto, por lo menos al momento de la publicación, y NSO Group ha declarado en varias ocasiones que solamente ofrece sus productos a gobiernos, porque el espíritu de estas herramientas es que puedan ser utilizadas por agencias gubernamentales de inteligencia y que puedan ser utilizadas en operaciones de investigación. Ahora bien, creo que es importante destacar que efectivamente los gobiernos en circunstancias muy estrictas y limitadas pueden hacer uso de estas herramientas. El desafío bajo tanto el derecho internacional de los derechos humanos, y me atrevería a decir que desde otros enfoques del derecho, es cuando las autoridades de cualquier estado hacen uso de esta herramienta de forma ilegítima, sin haber seguido un procedimiento legal para ello, sin haber demostrado que era necesario hacerlo, sin haber demostrado que era proporcional a quizás la amenaza o la hipótesis de investigación, en ese momento, y sin haberlo delimitado en el tiempo. En el caso de Nuria Piera, Nuria nos conversaba de que en ningún momento recibió alguna notificación legal o de ninguna índole a través de mecanismos formales de que las autoridades estaban vigilándola. Y pues para nosotros eso es evidencia de que es probable que Pegasus se utilizó de manera ilegítima en contra de Nuria Piera. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién? Me llama la atención, Eliana, el hecho de que en la segunda ocasión que ustedes detectaron, estamos hablando de 2021, ya estaba el gobierno de Luis Abinader, sin embargo, la investigación que hacía Nuria en ese momento era alrededor de actos de corrupción de exfuncionarios, incluso familiares, de Danilo Medina. ¿Cabe la posibilidad de que este software, de que este instrumento de espionaje esté en manos de gente que no sea del gobierno? ¿Tienen ustedes alguna evidencia de que más de un equipo se compró? Porque se llegó a decir eso, que habían dos equipos, uno en manos del gobierno y otro en manos privadas. Nos parece que eso habla precisamente no solamente del secretismo alrededor de quién compró Pegasus y cómo se utilizó, sino también del riesgo que sigue representando para las personas periodistas. A diferencia de en otros países, en el caso de República Dominicana, desafortunadamente no pudimos hacernos a la mano de evidencia confirmando quién dentro de República Dominicana compró Pegasus, pero en este momento recalco, en eso Group ha afirmado que este producto solamente se vende a autoridades gubernamentales, lo que quiere decir que por alguna vía de adquisición debió de haber sido utilizada a través de mecanismos vinculados a las autoridades. Creo que aquí lo importante sería que las autoridades investiguen al respecto, ¿no? Porque como mencionamos, desde el Ministerio Internacional no tenemos evidencia ni que confirme ni que niegue quién dentro de las autoridades gubernamentales hizo uso de él. Eliana, ¿cuál es el costo? ¿Tienen ustedes conocimiento del costo de este tipo de software de espionaje? ¿O más o menos por dónde rondan esas cifras? No tenemos información pública al respecto, sin embargo sí estamos muy conscientes de que es un aparato, es un software, disculpa, muy, muy costoso, precisamente por la exclusividad del software, ¿no? Bueno, el caso, si hoy, en el día de hoy, el gobierno dominicano dijera, nosotros queremos saber dónde está ese equipo y quién lo tiene, la presidencia de la República, por ejemplo, ¿tiene vías para hacerlo? Pudiera acercarse a la compañía NSO Group, pudiera también iniciar una investigación interna al respecto. Entendemos que la normativa legal dominicana, como señalaba la Procuradora General de la República en su comunicación, prevé según ciertos tipos legales, que la persona afectada pueda incubar una acción. Sin embargo, por lo general, a través de nuestra investigación alrededor del mundo, hemos podido confirmar la práctica, la evidencia demuestra, que en el caso de la vigilancia digital es sumamente difícil poder incubar cualquier tipo de acción sin antes poder tener acceso a la evidencia forense que comprueba que la persona ha sido objeto de vigilancia, ¿no? Entonces, en el caso de, sea avistata, sea incoar alguna acción a partir del título o el tipo de espionaje o de interferencia inadecuada con comunicaciones o cualquier otra opción que prevea la legislación dominicana, creo que también es un llamado a las autoridades a cuestionarse si efectivamente esos son los mecanismos más adecuados para poder proteger a las personas periodistas, porque al final del día de esto se trata, ¿no? Se trata de asegurar que las personas periodistas puedan ejercer su rol de manera libre, sin miedo a tener represalias, sin miedo a que están siendo vigiladas constantemente y que no se normalice, porque el hecho de que las autoridades vigilen de manera ilegítima no solamente es una violación de derechos humanos, conculca el Estado de Derecho. Eliana, también, y debo decir, en términos periodísticos, que esto afecta no solo al periodista en sí mismo, es que si yo tengo una fuente de información, alguien que me está hablando, podría poner en riesgo la vida de esa persona. Esto es muy serio. En México hubo un caso, creo que fue, y me dirás, Eliana, que debes conocerlo, creo que fue un defensor de los derechos humanos o un periodista que estaba bajo custodia porque estaba amenazado su integridad física, y él en un momento determinado dice, no se preocupen, yo no quiero protección porque yo me estoy mudando de un lugar a otro, yo tengo cómo protegerme, pero resulta que al momento en el que él se estaba moviendo de un lado a otro, tenía Pegasus en su teléfono, con lo cual siempre se les tenía localizado, porque una condición de Pegasus es todo. Si Nuria Piera se trasladaba a hacer una entrevista a Tomayor, Pegasus le decía, ya está en Tomayor, porque es una cosa que te localiza todo, es como si anduviesen con ella. Entonces, ese periodista o defensor, me precisarás, fue asesinado, fue ultimado, es lo que se sabe. Tenemos la imagen. Tú tienes el nombre de él, ¿verdad? Cecilio Pineda de México. Eliana, tú nos corroboras, pero tengo aquí Cecilio Pineda, ahí está la foto de él. Que él tenía Pegasus, pensaba que él mudándose de un sitio a otro no lo iban a alcanzar, pero al final lo alcanzaron, Eliana. ¿Fueron ustedes que notificaron esto o pudieron documentar en la investigación que se hizo en México? No tengo claro si efectivamente este fue uno de las docenas de casos que pudimos trabajar en México, pero independientemente de si fue amnistía internacional o no, no quisiera cometer quizás alguna indiferencia al respecto. Sí me parece importante que lo hayan traído a colación, porque representa de nuevo el riesgo de Pegasus. Pegasus tiene acceso a tu cámara, tiene acceso a tu micrófono, tiene acceso a la información que tiene en tu aparato. Y es un tipo de software que opera sin la necesidad de que se haga clic en nada. Pegasus tiene la capacidad de intervenir tu aparato sin necesidad de que interactúes con nada. Y es por esto que es tan difícil no solamente protegerse de él, pero también poder obtener la información que luego le permita a la persona poder encobar un recurso para que las autoridades investiguen al respecto. Nos parece que las autoridades dominicanas pudieran obtener o buscar vías para poder aclarar, sea a través de investigaciones internas o en la vía más idónea, cómo fue la adquisición de Pegasus para llegar a este punto, de qué manera se realizó, quién lo hizo, en qué momento, a través de qué vías. Porque de otras maneras, pues, tenemos el riesgo de que sea un caso en el que confirmamos que una persona periodista fue vigilada de forma ilegítima, estuvo bajo vigilancia de forma ilegítima, como consecuencia de su trabajo periodístico, y no haya ningún remedio o reparación al respecto, ni ninguna aclaración de por qué. Lo que evidentemente pone a todas las personas periodistas en riesgo, y como también señalaba Cedid y con este caso, me parece que lo que se ilustra también, las fuentes, las personas allegadas a la persona periodista. Esto es algo que también puede tener un impacto significativo en lo que en derechos humanos llamamos el efecto congelante o paralizador, de que las personas periodistas pueden llegar a un punto en el que pueden incluso hasta autocensurarse, por miedo a que, a partir de que quizás temo de que puedo estar bajo vigilancia, prefiero no decir esta historia, prefiero no revelar esta información, a pesar de que puedo corroborarla, porque tengo miedo de que quizás esto pueda tener una represalia en las personas queridas, en mi equipo, en mis fuentes. Eliana, estamos centrados en los periodistas, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, algo que a nosotros particularmente nos atañe, nos interesa, pero este Pegasus, este software, ha sido utilizado también para espiar a políticos, opositores, a empresarios, a banqueros. ¿Tienen ustedes alguna evidencia de eso? Sabemos que ha sido utilizada, porque organizaciones hermanas han trabajado en ello, contra personas políticas, por ejemplo, en Europa. No ha sido parte de nuestro proceso de investigación, como les mencionaba al inicio, por nuestro mandato, nuestro mandato se enfoca exclusivamente en personas periodistas y personas defensoras, pero sí sabemos que Pegasus una vez se adquiere, pues se puede utilizar en contra de cualquier persona, y no es para ser fatalista, ni para ofrecer un escenario en donde no podemos cuidarnos de esto, y no sabemos de dónde viene, sino más bien, precisamente, hay que aclararlo. En Europa se han tomado pasos al respecto. Mi Parlamento Europeo ha creado un comité especial, llamado el Comité PEGA, para poder aclarar precisamente cómo Pegasus fue utilizado en varios países de la Unión Europea, Polonia, por ejemplo, como mencionaba, en uno de estos países en donde hay evidencia de que se utilizó en contra de personas políticas y otras personas. En México, en México con López Obrador, y todo el equipo de López Obrador, desde la que barría hasta la que le servía el café, estaba con Pegasus. Alemania. Él utilizaba los teléfonos de su personal de apoyo pensando que esos estaban limpios, pues no, cero limpios. En una campaña electoral dura, esto también es muy duro. Si un político dominicano, si un, digamos, la procuradora Miriam Germán, que fue intervenida a su teléfono de forma irregular aquí públicamente, no por Pegasus, pero la anterior procuraduría le hizo eso, de que creían que era un delincuente. Si Miriam Germán dijera hoy, yo quiero saber si mi teléfono fue infectado por Pegasus o cualquier político dominicano, ¿qué debería hacer? ¿Qué le sugiere Amnistía Internacional? Ya que Amnistía propiamente no lo hace. Sí, no, desafortunadamente es algo que para eso se necesita en el, según la normativa legal dominicana, la persona, la persona actora debe presentar la denuncia. Y a mí me parece que en el caso de Nuria Piera, por ejemplo, o de cualquier persona que sospeche que ha sido víctima de cibervigilancia en este caso, que tenga la información al respecto, sí le invitamos en la medida de lo posible a que pueda encobar la acción relevante para que se investigue. Pero lo que te preguntaba era, ya que hay límites, porque tengo abogados y políticos diciendo, ¿cómo yo puedo saber si mi teléfono ha sido infectado? ¿Qué mecanismo existe que no sea Amnistía Internacional para que los políticos, o podrían ellos financiar sus propias investigaciones, que determine, porque no tienen un laboratorio de investigación como el que tienen ustedes, si existe algún tipo de servicio donde ellos pudieran indagar si sus teléfonos han sido contagiados? Ok, ok. No tengo información al respecto, pero nuestra metodología es de fuente abierta. Está disponible en nuestra página web. Cualquier persona que quiera validar cómo Amnistía Internacional investiga Pegasus, cómo encontramos los indicios al respecto, puede hacerlo. Gratis, es gratis, Liana. Sí, está abierto. Es de fuente abierta, está libre, está en nuestra página web. Desafortunadamente me parece que solo está en inglés, pero está abierta. Y se puede, pues, traducir y se puede tener acceso a ello. Para cualquier persona que necesite saber más sobre cómo opera. Y como mencionaba, pues, de todas maneras, sí le invito a que contacten a nuestra organización aliada Access Now para cualquier tipo de pre-evaluación, quizás si se puede utilizar ese término. Si es una persona defensora, si es una persona periodista, ahí estamos para eso. Muy agradecidos. Sabemos, Liana, que te ha tomado meses este trabajo. Has trabajado muy duro en República Dominicana. Gracias por el trabajo a todo el equipo de Amnistía Internacional, a sus colaboradores. Y, bueno, faltan muchas preguntas y muchos temas, pero habrá más tiempo por seguir conversando. Gracias por estar esta mañana en el programa El Día.